Las relaciones del próximo presidente de Colombia con el Congreso de la República son claves para desarrollar muchas de sus propuestas, aún más cuando varios de los candidatos han hablado de reformas sustanciales para el país que tocan las pensiones, la justicia y hasta la salud. Federico Gutiérrez, Senado. En el caso de que el exalcalde de Medellín llegue a la casa de Nariño, su gobierno tendría las siguientes fuerzas a favor. Partido Conservador, 15 curules. Partido de la U, 10 curules. Partido Liberal, 15 curules. Centro Democrático, 13 curules. Cambio Radical, 11 curules. Partido Mira y Colombia Justa Libres, 4 curules. Para un total de 68 senadores que representarían cerca del 62% del Senado. En la Cámara de Representantes el panorama sería el siguiente. Partido Liberal, 32 curules. Partido Conservador, 25 curules. Cambio Radical, 16 curules. Centro Democrático, 16 curules. Partido de la U, 14 curules. Para un total de 103 congresistas que representan un 57%. Gustavo Petro, Senado. En el caso de que el senador llegue al poder, contaría con el respaldo del Pacto Histórico, uno de los movimientos más votados en las pasadas elecciones, que cuenta con 19 curules en el Senado. Si el Partido Verde y la coalición Centro Esperanza deciden apoyar a Petro, le sumarían 13 curules. También estaría el Partido de los Comunes con 5 curules y los indígenas con 2 curules para un total de 39 senadores que representan el 36% del Senado. Frente a la Cámara de Representantes el Pacto Histórico tiene 26 curules, Alianza Verde, 11 curules, Liga Anticorrupción, 2 curules, Centro Esperanza, 2 curules, Nuevo Liberalismo, Colombia Renaciente, Fuerza Ciudadana y MAIS, una curul cada uno. Para un total de 45 congresistas que representan cerca del 24% a favor de Petro. En el caso de que el ganador de la contienda electoral sea Sergio Fajardo, el panorama es similar al de Gustavo Petro, teniendo en cuenta que las fuerzas alternativas se han unido en diferentes propósitos y el mismo exgobernador de Antioquia ha tomado distancia del expresidente César Gaviria, del partido Cambio Radical y de la U y de los partidos que representan a la derecha del país.